Yo estoy seguro que En cada gota En cada gota que caerá Una nueva flor nacerá Y en esa flor mil mariposas volarán Yo estoy seguro que En esta grande inmensidad Alguien está pensando en mí Ya me encontrarás Sí, yo lo sé Dota la vida siempre solo no estaré Un día llegará También un gran amor a mí Y no habrá día más soledad Un gran inmensidad En la inmensidad Y no habrá día más soledad Y en esta grande inmensidad De la inmensidad No habrá día más soledad 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 No habrá día más soledad